Mientras a nivel nacional hubo una reducción del índice de homicidios en 2013, en Michoacán se registró un incremento del 27% al pasar de 755 a 961, reconoció Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Como decíamos, a nivel nacional durante 2013 hubo una reducción importante en el caso de los homicidios, casi 17% en homicidio doloso, hubo un incremento en el caso de Michoacán de alrededor de 27%. El funcionario federal anunció que será en abril cuando comenzarán a ejecutarse 90 de los 250 millones de pesos que se etiquetaron para el rubro de prevención del delito en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El Secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, confirmó que ya son 31 fallecimientos en Michoacán a causa de la influenza AH1N1 y reconoció que podría existir subregistro del padecimiento, ya que no todos los casos llegan a hospitales para su atención médica. 319 casos confirmados con 31 decesos. El Secretario de Salud admitió que no todos los enfermos de influenza AH1N1 llegan a los hospitales para su atención médica, por lo que sí podría existir un subregistro de casos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Debido a la situación de inseguridad en el estado, los constructores michoacanos tuvieron que pagar al crimen organizado cuotas del 10% sobre las obras, denunció Francisco Javier Gallo Palmer, nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán. Nosotros, los que a pesar de la situación de inseguridad que vivió, que digo vivió porque se ha estado tranquilizando mucho el estado, tuvimos que, pagando cuotas, tuvimos que terminar las obras para que no cayéramos en conflictos contractuales con el gobierno de nuestro estado. El dirigente empresarial dijo que confía en que las obras que se hagan con apoyo federal sean realizadas por los constructores michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Francisco Javier Gallo Palmer, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Michoacán, aseveró que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también adeuda a constructores alrededor de 8 millones de pesos desde hace al menos dos años. La Universidad Michoacana no está poniendo atención a estos adeudos que ya son de dos y tres años. Donde existen obras inconclusas, creo que no se valen porque los constructores michoacanos le hemos metido recursos a esas obras y no hay una respuesta. Dijo que son obras que se han ejecutado en distintos municipios del estado las que les adeuda. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El cáncer es la tercera causa de muerte en Michoacán en menores de 18 años, solo después de accidentes y lesiones, afirmó el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, durante el acto conmemorativo por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Las tasas de sobrevida de este problema, por supuesto, están íntimamente relacionadas con la detección oportuna y el tratamiento adecuado para estos casos. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños de 5 a 15 años a nivel nacional. Michoacán es la tercera causa en menores de 18 años, solo superada por accidentes y lesiones. Confirmó que en 2013 fallecieron en Michoacán 57 pacientes, aunque resaltó que la sobrevida de los infantes actualmente es de 60%. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con el propósito de preservar y fortalecer las tradiciones populares en Morelia, fue inaugurada la exposición de Toritos de Petate 2014 en el patio principal del Centro Cultural Clavijero. La muestra que se realiza por segundo año consecutivo en el antiguo Colegio Jesuita, el cual se viste de color y folclor, permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Son cuatro representaciones en miniatura y ocho piezas grandes de Toritos que muestran la creatividad de los fabricantes a través de diseños en colorido papel de china, papeles metálicos y diamantinas, entre otros elementos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Del 22 al 24 de febrero se realizará la segunda feria de la maceta en la tenencia de San Matías el Grande, en el municipio de Hidalgo, con el fin de incentivar la venta de las macetas artesanales de barro, que han caído hasta un 30%, dijo Abraham Navarro, director de Desarrollo Económico y Gestión Social. Es una tenencia que cuenta con más de 5 mil habitantes y el 80% de su población se dedica a la artesanía del barro, principalmente a la maceta y los humales. Los organizadores auguraron una derrama económica de 350 mil pesos en los días de actividades. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. En gira de trabajo por diversas comunidades del oriente del estado, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, acordó con los artesanos brindarles mayor capacitación y mejorar su estrategia de comercialización. En coordinación con los ayuntamientos de Zitácuaro y Ocampo, se organizaron reuniones de trabajo en las comunidades de Boca de la Cañada, Donacio Ojeda, San Juan Zitácuaro, San Cristóbal, San Felipe de los Salsati y Ocampo, con el fin de escuchar las inquietudes de los artesanos y atender sus solicitudes, además de darles a conocer el plan de trabajo que desarrolla esta dependencia. File Paz Vega destacó que la prioridad para la dependencia a su cargo es dignificar al sector artesanal, así como mejorar su estrategia de comercialización. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.